Con un positivo balance se cumplió la reunión con el Comité de Acreedores del Departamento que destacó el manejo financiero del gobierno departamental para cumplir con sus obligaciones y acreencias. Por primera vez han dejado por votación unánime ellos una nota en la reunión para que costen el acta del buen manejo financiero de los recursos, del cumplimiento del departamento del Valle del Cauca en todas sus acreencias y que ahora nos permiten ahorrar o desahorrar de estos compromisos 52.000 millones de pesos que tenemos la grata noticia de que vamos a tener inversión. El manejo adecuado de los recursos permitirá cubrir una deuda que tiene la administración departamental con el sector salud. 10.000 millones de pesos con el que vamos a ahorrar todas las deudas del sector salud en particular en el tema de urgencias. El comité también resaltó el trabajo realizado por el departamento de jurídica a mil procesos que estaban incluidos dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos con lo que se logró ahorrarle recursos al departamento. Vamos a hacer una nueva convocatoria final de estos 1.053 procesos que tenemos todavía dentro de los anexos que están en alrededor de 105.000 millones de pesos. Va a ser la última convocatoria para las personas que están dentro de este anexo. Si no aparecen los beneficiarios, vamos a solicitar un saneamiento contable por los 105.000 millones de pesos.